Muy buenas gente, soy Shadow, bienvenidos al segundo capítulo de la serie DC Power de Argentina Aquí tenemos a Lucas Lima, bueno, esa es mi segunda cuenta principal Sí, mi segunda cuenta principal, ¿sabes? Es mi cuenta principal Y aquí tenemos al primer, bueno, vamos a... lo primero, a llenar el banquillo de platas Bueno, este que ya lo tengo, Alquiroga, que es el siguiente Así que vamos a quitarle de la plantilla La plantilla y vamos, bueno, pues a poner a los jugadores Para que no parezca Royce, así puedo ponernos más rápido Bueno, pues va a ser el primer partido en décima división Lo haré en live, pero seguramente, pues, corte Tenemos 7 de oración, yo creo que para décima está bastante bien Aquí, bueno, no he jugado ningún partido Así que vamos a ello, chicos Bueno, chicos, pues ya hemos encontrado rival Marseille-As, parece que es... bueno, tengo que cambiar las equipaciones Tengo que poner... voy a poner la de Argentina Y creo que es uno de estos equipos iniciales, ¿correcto? Lo que pasa, bueno, pues que en décima yo... bueno, bueno, ojo a esa delantera Que nos lo puede poner complicado No tan inicial este equipo Será de que le ha tocado ganar algún sobre o algo, no sé, bueno Vamos a intentar ganar nuestro primer partido Y, sobre todo, a marcar los máximos goles con el delantero posible Acosta Vamos a Acosta Se va el rebote balón para Lima Ojo al delantero Bicicleta, penal Penalti Primer penalti de la serie, minuto 2 Qué bien le buscó Lima haciendo la bicicleta hacia adentro Y, obviamente, ¿con quién la vamos a tirar? Correcto Qué bien hizo la bicicleta Y no le toca Pero es penalti porque esto es el FIFA, señores ¿Qué hace el portero tirando la asfalta? Los estos Bueno, claro, ponerlo primero en la plantilla, pues tendré que cambiar Pero, obviamente, vamos a tirarlo con el señor Lima Con 48 de penalti Vamos a intentar no fallarla Y que no haya lag, sobre todo, es lag Lag, que no haya lag Vamos a ver Y que vaya un poquitín de espacio Bueno, espacio Nah, pues tampoco va tan Tan esto Lima Gol Primer gol del delantero argentino Minuto 4 Como sea todo así, la verdad es que Embalados, embalados vamos a ir A ver El gol De Lima Grande Grande Lima Lucas Lima Cuidado con Uche Uche la pega es de Cuenca Para Romero Está Banjoni Banjoni que hace las bicicletas Banjoni que le toca para Farinha Farinha que la devuelve No la devuelve porque no llega Cuidado con Uche Cuidado con Uche Bien, Golds Mal, Golds Bien, Romero Qué buena, Romero Qué buena parada de nuestro guardameta Ahí está Luis Farinha Luis Farinha para Bueno, hoy porque es el primer partido que jugamos Madre mía, qué bien hace Lima Lucas Lucas La recupera Dibala Dibala para Dibala Lucas La intentaba meter sin mirar Y gol Gol de Sida Golito de No sé quién ha sido Pero la verdad es que De Luis Farinha Golito de Luis Farinha Con un poquitín de Sida Como buscamos a Lucas Qué bien lo hizo Y al saltar el balón Bueno, pues se tiró muy bien Luis Farinha Y gol Golito de Luis Farinha 2-0 Vamos bastante bien en el partido Chicos Falta Faltita Más que falta Faltita Ahí está el balón para Melano Melano para Pangliogli Qué bien lo hace Lima Lima puede meter el segundo Al palo Y el rebote Que la manda a la cuenca Y casi la mete el portero en propia Al palo Lima Lo vamos a sacar con el portero Porque me da un poquitín igual Melano para Costa Costa para Veragri Farinha Madre mía Lo que ha hecho Farinha La colita de vaca Bueno, yo creo Voy a hacer un cambio ahora aquí En el directo Antes del descanso Bueno, en el directo En el live Que va a ser Con los delanteros de bronce Meter 5 goles Con los de plata 10 Con los de oro 15 Ojo Lima Ojo Lima Que puede meter el segundo Y ahí está Golazo de Lima Golazo de André Lima O sea, sí, de André De Lucas Lima Bueno, lo que decía Ahí vemos la repetición del gol Que con los de bronce Será meter 5 goles Ya sé que en el episodio Piroto Dije que era 10 con cada uno Pero si no Pues yo creo que va a ser Bastante aburrido Con los de bronce Serán 5 goles Con los de plata 10 Con los de oro No premium 15 Con los oro Premium 20 Y si algún día Llego a los Yves O a Guero Tevez Y estos que ya son Bastante Bastante mejores Pues serán 25 O así Y si algún día Bueno, pues llego a Crespo Pues con Crespo Serán 50 a mí 50 o 100 O será eso Pero bueno Descanso 0-3 Que ganamos 2 golitos De Lucas Lima Bien Viene el delantero Argentino Ah no, que no es final De él todavía Bueno, pues nos va a quedar una Esta roncabría final Ahora sí, ahora sí Final Final, chicos Bueno, 4 tiros nuestros Uno de él Y vamos para la segunda parte Ahí está La lleva Yogan y Dos Santos Que se intenten con velocidad Lo consigue Tira desde Cuenca Y paró Sergio Romero Gran amigo Mejor persona No he cambiado la cámara Ni no he tocado nada Solo he entrado Y ya está Cuidado, cuidado, cuidado Esto puede acabar en gol Esto puede acabar en gol Al palo Suerte que hemos tenido ahí Y atención Porque nos vamos a No nos vamos a ningún lado Cuidadito con Benartia ¡Qué paradón! No sé si era Benartia Pero qué paradón De Sergio Romero La verdad es que me está encantando Buenas paradas Que ha hecho el portero argentino Y buscando centro Nada Melano Melano que la toca para Lima 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 que se frena Bastante mal Empujan Y el árbitro no pita nada ¡Qué bien! Ahí está Lima El delantero de bronce Madre mía Lima Lima con su buen ritmo Lima puede meter el hacktick En su primer partido No lo consigue Pero bastante apurado Para Acosta Acosta que se mete Madre mía Acosta Acosta que No sé a quién buscaba Farinha puede meter su segundo gol 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 del Luisito Farinha Que bueno No sé dónde estaba Lima Y acabé marcando con el Bueno mírale Ahí está Aprendiendo lecciones de Luis Farinha Estaba al lado ahí Pero opté por el tiro Y el portero Muy bien se la atracó 0-4 Ahí no fue Pero Nada 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 Cuidado con el pase Que van a buscar a los de arriba Como siempre Escuche Escuche que la toca para No sé quién era Cuidadito Cuidadito con el Nigeriano La centra Y corta la defensa Para variar un poquito Cuidadito con la contra Cuidadito con la contra Que hasta me sale bien Ojo Lima Ojo Lima Ojo Lima Ay que chupón estuvo ahí Pero es que es lo que hay que hacer chicos Hay que intentar cambiar a los delanteros Dibala Dibala que la toca para Lima Ojo que la continúa Ay Bueno chicos Pues final del primer partido 0-4 Dos golitos de Lucas Lima Yo creo que está bastante bien 0-4 como veis Saddux Blue Mi equipo Un golito de penalti Y otro que estuvo bastante bien No es lo cual las oportunidades que ha tenido 9-2 El mejor del partido Luis Fariña Ahí veis Y bueno pues Primer partido Chicos Espero que os haya gustado Ahí veis los tres primeros puntos Bueno chicos Bueno chicos pues como veis Nuestro delantero argentino Tiene siete goles Y bueno pues vosotros no lo habéis visto Porque acabo de jugar un partido Y no me lo ha grabado la capturadora Pero bueno Pues ya tenemos que cambiarle Solo habéis visto el primer partido Y en el siguiente capítulo Pues ya veremos a Actuar a nuestro Mauro Quiroga A ver si se la saca un poco Y bueno Lo siento mucho por no haber traído Los cinco goles De Lucas Lima Pero dejad vuestro like Suscribiros si aún no lo estáis Y un saludo chavales Chao I need your love I need your time When everything's wrong You make it right I feel so high I come alive I need to be free With me tonight I need your love I need your love I need your love I need your love